Hola y saludos muy cordiales para toda la hinchada crema, esperemos que este domingo 1 de mayo a las 3 de la tarde estemos alentando el partido entre Universitario de Deportes y Deportivo Municipal correspondiente a la fecha 6 de la fase 1 de la Liga Femenina Plus Petrol 2022 el escenario es en el Estadio Monumental de Ate, esperemos de que haga un excelente partido y conseguir un valioso triunfo como locales así que mucha suerte y éxitos para todo el equipo femenino crema y juntos podemos decir Hidaleo, muchas gracias Hidaleo, muchas gracias Hidaleo, muchas gracias